Mediante la firma de un acuerdo de voluntades, EPM, la Sociedad Hidroeléctrica Hituango y Corantioquia ratificaron su compromiso por el cuidado y la protección de los bosques, los ecosistemas y la biodiversidad. Esta unión se formalizó dentro del Plan de Compensación del Proyecto Hidroeléctrico Hituango, en el que se adelantan los procesos de conservación y restauración ecológica como un compromiso con el cuidado ambiental. Esta nueva unión, anunciada por Álvaro Guillermo Rendón, gerente general de EPM, Ana Ligia Mora, directora de Corantioquia y Rodrigo Arcila, gerente suplente de la Sociedad Hidroeléctrica Hituango, permitirá potenciar las labores de conservación que se hacen en el norte de Antioquia, contribuyendo al trabajo articulado entre diferentes entidades por la protección y la buena salud de los ecosistemas y la biodiversidad. Hidroituango no es solamente la respuesta para generar energía que tendrá el 17% de la demanda nacional, sino una respuesta contundente para la defensa de la biodiversidad, para la defensa del ecosistema, para garantizar la sostenibilidad de los suelos, para el cuidado de las cuencas, tantas expresiones que nosotros las queremos hacer al lado, para que le demos una oportunidad a todas las personas que están altamente concentradas en las ciudades a que vengan a ganar mucho de salud. A partir de esta iniciativa, se establecerán los criterios técnicos y metodológicos que permitan adoptar desde Corantioquia una estrategia complementaria de conservación de cerca de 9.000 hectáreas de bosque seco y bosque húmedo tropical en el estrecho del río Cauca, especialmente en los municipios de Ituango, Briseño y Toledo, en una oportunidad para promover la restauración de los bosques, el aumento de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad en el área de influencia de la obra. Cuando hablamos de agua, hablamos de vida. Cuando hablamos de bosque, hablamos de vida. Cuando hablamos de un aire puro, hablamos de vida. Entonces yo creo que esto es un pacto por la vida, que esto es un pacto donde realmente va en beneficio de las personas más vulnerables, van en beneficio de un proyecto que es el más importante del país, que es la ambición más grande que tenemos los antioqueños y el país entero. Entonces, para la sociedad es importante. A la fecha se han restaurado de manera activa 50 hectáreas en la zona de vida de bosque seco tropical y 20 hectáreas en la zona de vida de bosque húmedo tropical, con la siembra de 49.000 individuos de 72 diferentes especies nativas del área de influencia del proyecto. En el proceso de restauración ecológica se generan en la actualidad 35 empleos por medio de la iniciativa de contratación social. En los próximos meses se alcanzará una cifra de 96 empleos generados en la estrategia que se llevará a cabo en toda la zona de influencia de cobertura del embalse. Gracias por ver el video.